Juego de apuestas deportivas del Uruguay. Cerro Largo y Plaza 0-0 en el UB, ya 4 minutos, ya casi 5. De la primera parte, el córner para Cerro Largo, sube la gente grande, subió Correa, subió Brasil, subió Gianoli, que es enorme. Ahí tiró de esquina, le defiende Plaza Colonia, también fue Matías Mir que tiene su estatura en Cerro Largo. Le va a pegar esta pelota a Lima, le va a pegar a Adolfo. 5 minutos, sigue hablando Pablo Jiménez con lo que espera, transmite tuya y mía. Por el espectador, 810 AM, por el circuito Cury para todo el interior del país. Ahí llega el córner de Lima, segundo palo, no la baja bien Brasil, insiste igual Cerro Largo. Brasil soltando para Viera, se complica Viera, jugó con fortuna ahora. Cerro Largo, por derecha, centro, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol del Arachán! Lucas Correa abre la cuenta para el equipo que hoy está dirigiendo Juan Jacinto Rodríguez. Buena jugada por derecha, lindo centro y lindo cabezazo. Anticipando a una defensa de Plaza que se vuelca toda hacia el primer palo y lo deja solo, solo, solo. A Correa que en el cabezazo, tan a boca de jarro, no le permite a Dobson quitar la pelota y cerró Largo en seis minutos, derrota uno, cero Plaza. Todo nace de un tiro de esquina, pasado, que controla a Villar, juega atrás para Viera, que se entrevera, pero que le termina excelente un pase para Mauro Brasil, que se viste de enganche y pone un pase filtrado para Villar. Que pica por derecha como puntero y mete un centro hermoso. Al segundo palo, tendidito, para que Lucas Correa muy suelto. Falencia de Plaza en la marca y el 14. Lucas Correa casi que en la línea de gol baja la cabeza para marcar el tanto Arachán que en el arranque del juego ya está ganando en su casa. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Ah, bueno. ¿Qué, qué, qué? ¿Viajó? ¿Le enseñó el pasaporte? Exacto, en unos días libres que me dio el productor. Bueno, muy bien, perfecto. Todos se van de vacaciones, más que están en Argentina, verdad. ¿Qué, lo voy a tener que hacer fuerza acá? Se viene ese re largo, lo tiene furtado. Centro de Nahuel, cabezazo, da un sorremote, ¡gol! El chiqui. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cerro largo el chiqui Villar. Centro desde banda derecha. Cabezazo en el primer palo. Y acá Kevin Dawson la macaneó. El cabezazo inicial era fácil para contener. El chiqui Villar dio un rebote Kevin Dawson y el chiqui Villar aprovechó. El chiqui Villar atropelló ante el rebote de Kevin tras el cabezazo del Toto Núñez. Y ahora Cerro Largo le ganan dos a cero a Plaza Colonia. Era más Cerro Largo, se aproximaba con más peligro, llegaba por afuera con oportunidades. Otra vez Furtado, que ha sido de los mejorcitos en este primer tiempo. Mete un gran centro. Gana muy bien Núñez, que está en un buen momento. El hombre que el otro día hizo un gol en el campeón del siglo ante Peñarol. Se eleva, gana, cabecea abajo. Dawson no es feliz en su respuesta. La deja corta y aparece Villar. Más despierto que toda la defensa de Plaza para empujarla. Y para que Cerro Largo amplíe la cuenta en su casa. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Parecidas. Ahí viene Cerro Largo, centro a la área. Termina despejando finalmente a Ayala. Se la vuelve a quedar Rabino. Rabino que toca para Lima. Por sector izquierdo, avanza Adolfo. Lima que pone para Rabino. La pide abierto, Viera, Rabino con el centro. Bien tirado, gol, el Toto Núñez. Gol, gol, gol. Gol de Cerro Largo, gol de la Arrachana, gol del Toto Núñez. Centro de Rabino desde el sector izquierdo. Bueno, buen cabezazo otra vez de Sergio Núñez. Flojo otra vez. La defensa de Plaza Colonia. Y débil otra vez la reacción de Kevin Dabson. Sergio el Toto Núñez coloca el 3 a 0. Y desde que llegó Juan Jacinto Rodríguez parece que Cerro Largo va a ganar la Champions League. Bueno, 3 goles en 38 minutos. No se puede quejar el entrenador de Cerro Largo y la afición arachana. Otra vez por afuera, ¿no? En este caso por izquierda. Una buena combinación que deriva en Rabino. Después de un pase de Santiago, Viera, que está haciendo un gran partido. Otra vez centro al segundo palo. Otra vez pierde Plaza en el área. Lo madruga de alguna manera. Núñez a Gray sin legal a la espalda. Conecta muy bien de cabeza. Sin respuesta a Dawson. Y un 3 a 0 del arachán que parece ser el golpe de knockout en la tarde de Melo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.